Desde mi balcón la vista se inunda de satisfacción Las nubes semejan una inundación que cubren las olas de mi corazón Desde mi balcón mis ojos se abren con admiración Mis ojos se alzan, doy gracias a Dios Me dio la alegría desde mi balcón Desde mi balcón cualquiera que venga puede comprobar Las vistas que tengo pueden comparar Las más bellas fotos que pueden lograr Desde mi balcón no hay nada que impida la bella visión La vida se llena de luz e ilusión No me falta nada desde mi balcón Y desde aquí cada día doy gracias a la alegría Que tengo yo cada día cuando salgo a mi balcón ¡Gracias! ¡Gracias! Desde mi balcón Cualquiera que venga puede comprobar Las vistas que venga puede comprobar Las vistas que tengo pueden comparar Desde mi balcón Desde mi balcón Desde mi balcón no hay nada que impida la bella visión La vida se llena de luz e ilusión No me falta nada desde mi balcón Y desde aquí cada día doy gracias a la alegría Que tengo yo cada día cuando salgo a mi balcón Desde mi balcón Desde mi balcón La vida se vuelve aún más bonita Las vistas parecen ser agua bendita La vida es bonita Desde mi balcón 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 Desde mi balcón